Música Bueno chicas vamos a comenzar con este maquillaje y voy a estar utilizando el primer B eso es como ustedes pueden ver y lo voy a estar aplicando en todo mi patado móvil disculpe si la cinta molesta un poquitito pero la verdad se resalta la luz así que se ve medio raro pero bueno y lo voy a pasar a difuminar con mi dedito luego voy a estar utilizando este polvito como medio vainilla amarillito para sellar nuestro primer a veces no es necesario sellarlo pero eso depende de cada primer en este caso yo lo sello por precaución así que lo voy a pasar a sellar muy bien ahora de esta paletita voy a estar utilizando el color naranja como ustedes pueden ver y lo voy a estar aplicando en toda mi cuenca concentrándolo en la esquina externa como ustedes pueden ver y llevándolo hacia adentro con una brochita para difuminar como ustedes pueden ver este de poco en poco luego voy a estar utilizando este color naranjito que es un poquito más potente más fuerte y lo voy a estar aplicando encima del primer tono que habíamos aplicado con la misma técnica que voy a estar dejando el color concentrado en la esquina externa del ojo y lo voy a llevar hasta la esquina interna o sea de afuera hacia adentro ahora con este color iluminador que viene la paletita de contorno que la verdad no es como un iluminador es como polvito vainilla lo voy a estar aplicando en el hueso de la ceja como ustedes pueden ver para iluminar esa zona ahora voy a estar utilizando este color rojo que trae la paletita de Nip que la verdad nunca lo había usado es la primera vez que lo uso y lo voy a estar aplicando más abajito de los tonos que aplicamos en la cuenca como ustedes pueden ver con mucha delicadeza y cuidado voy a empezar a difuminar y a combinar estos dos colores para que se vea un degradé bastante bonito y lo voy a estar haciendo con una bochita es como planita y suelta y el resto lo voy a colocar debajo de mi párpado o sea, debajo, perdón lo voy a colocar en mi párpado móvil como ustedes pueden ver y ahí ya se crea un ahumado súper bonito y delicado la verdad me gustó mucho este tono como queda me fascinó y aparte que tiene unos destellos chiquititos muy bonitos que no se alcanzan a ver pero son bastante bonitos ahora con una brochita voy a pasar a difuminar un poquito más para que quede bien prolijo ahora voy a estar utilizando esta sombra brillosa de Pamela Gran y la voy a estar aplicando en mi lagrimal como ustedes pueden ver con un pincelito bien delgadito lo voy a estar aplicando luego voy a pasar a hacerme el delineado chicas y va a ser un delineado que al comienzo va a ser un poquitito delgado pero la colita de gato va a ser un poquitito gruesa para que sí se note pero eso ya va en gusto a mí la verdad depende de cada maquillaje que haga o como me salga el delineado así que ahí hice mi delineado que la verdad me gustó mucho como quedó este delineado y la cinta ayuda bastante como ustedes pueden ver yo ya me quité la cinta y con el mismo delineado voy a delinear mi línea de agua y con la misma sombra color rojita la voy a estar aplicando abajito debajo de mis pestañitas con una brochita plana y voy a pasar a aplicar bastante máscara de pestañas chicas mucha mucha máscara de pestañas esto ya va en gusto pueden aplicar pestañas de costizas pero como ustedes ya saben yo no tengo todavía así que aplico bastante máscara de pestañas y ya para ir finalizando con este maquillaje voy a estar utilizando este labial de Jordana que es el tono Rafael es como subtonos naranjitas pero tiene unos destellos brillosos y queda muy muy bonito la verdad a mí me gusta mucho espero que te haya gustado este maquillaje y si es así nos vemos en el siguiente video y no olvides suscribirte al canal bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!